Bienvenido. Gracias. Lo de noche no sé qué verá así. ¿Acaso creen que pueden...? ¿Harun? Querido suegro, hijo, pensé que te habías ido. No, no es necesario. ¿Qué es esto? ¿Por qué habrá venido ahora? ¿Y mi padre lo llama hijo? ¿Y tus padres? Ellos sí se fueron, pero yo no. De hecho, cuando Yaren me llamó y me dijo lo que pasó, no quise dejarla. Como si fuera a llamarlo. Ni a ella ni a mis futuros suegros. ¿Cómo está, mamita? Permítame. Siempre digo bien cuando la gente pregunta. Muy bien. No nos quedemos parados. Ven, vamos. ¡Señor Zijan! ¡Señor Zijan! ¡Señor Zijan! Vaya, bienvenido. ¡Melike! ¿Qué me querías decir? Habla. Bueno, el señor Nasug está en el salón y quiere a toda la familia allá. Bien, retírate. Vamos, papá nos espera. Permiso. ¿Por qué no vienes? ¿Pasa algo? Dijo familia, suegro. Y ustedes son la familia. Yo espero aquí, no hay problema. Por favor, vayan ustedes. Harun, ahora tú también eres familia. Vamos. Gracias. No quiero que me malinterpreten. Yo también los considero mi familia. Pero Yaren y yo todavía no nos casamos. Pienso que el señor Nasug se molestaría. Prácticamente ya somos una familia. Ya que llamas a Zijan suegro, deberías venir. Vamos, pasa. Y no nos tardemos más. Vamos. Vamos. Harun, te felicito. Son demasiados halagos para una sola persona. Pero te felicito por poder vivir así. Muchas gracias. Este hombre no puede estar más loco. Si lo llego a estrangular, a él lo considerarán persona e iré a prisión. Yaren, cálmate. Cálmate. He pensado mucho. Y ya tomé una decisión. Los he reunido a todos aquí para que la sepan. ¿Qué decisión, papá? Sobre la boda de Azat. Ya que realizaremos una ceremonia de bodas, como la familia Sadoglu, invitaremos a todos en mi chat. No me interesa una boda. Tú ya tomaste la decisión. Te casaste. Tendremos una ceremonia de bodas. Eres un Sadoglu. Y eres mi único nieto. Hablé con tu abuelo, Mustafa. Y es nuestra obligación hacer una boda digna de los dos apellidos. Ah, ahora sí se involucra. Muy bonito, suegro. Condenamos a mi hijo juntos. Ni Elif ni yo queremos una boda. No nos insistan. Nada de celebraciones. Elif, vámonos. Suegro, claro que usted tiene la última palabra, pero ya escuchó, los chicos no quieren una celebración. ¿Y cómo invitaremos a todo Midyat en plena época de invierno? Si quiere, esperemos a la primavera. Y así podemos hacer una boda mucho más apropiada. No hay nada más que hacer. Esto ya es oficial. Se casaron. Se acabó. Ya tomé mi decisión. Haremos la ceremonia en la casa de campo. Pondremos tiendas sobre todo el patio. También tendremos hogueras y carros con comida. Sacrificaremos animales. Toda la gente de Midyat vivirá la mejor boda de todos los tiempos. Consigue percusionistas y músicos. Mañana por la noche tendremos la boda Sadoglu. Ahora ve. Y habla con tu hijo rebelde. No quiero que haga nada para arruinarlo y hacerme pasar vergüenzas. Andan, cierra la boca. Iré a ver a los caballos. Papá. Bien pensado. Bien pensado, pero... Si la señora Sisa aún insiste con su venganza... Que insista con lo que quiera. ¿Quién se cree? Sihan, esta idea salió de tu esposa. No quiero escuchar nada más. Esta ceremonia se hará. ¿Quién le tema a la venganza de Asís se puede irse al demonio? Está bien, papá. Tú eres el patriarca y cabeza de la familia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.